Lleva más de 25 años exponiendo sus obras y lugares de prestigio como Colonia, Nueva York o París. La escritora española Blanca Muñoz nos trae una nueva obra que nos viene a recordar la complejidad y la belleza del concepto pareja en un día como hoy, San Valentín. Vamos a disfrutar de sus obras. Rosa Frasquet ha estado con ella. Pues vamos a aprovechar un día como hoy de San Valentín, donde, bueno, a vosotros sabéis que se dan acto porque es en su diario, pero hay que disfrutarlos. Tengo otro parque, sobre esto se llama esta exposición donde estamos nosotros, con Blanca Muñoz. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes. Y vamos presente con esta obra espectacular, por cierto, que la vas a dar, si te parece, la vas a poner en movimiento, ¿no? Porque es una de su peculiaridad, ¿no? Sí, claro que sí. Perfecto. Se llama, para que la gente lo sepa, oscilante y ponderosa. Y decía yo eso de las parejas de San Valentín, porque, bueno, es como una pareja, ¿no? Representa un poco esto, ¿no? Y estábamos a todo, entonces un poquito. Sí, esta es oscilante, ponderosa es una que es similar, pero que está cubierta totalmente de chaca, pero nada, que la vais a ver en directo. Y la verdad es que la gente piensa que, al ser una estructura aparentemente sencilla, el trabajo que hay detrás también es sencillo. Yo creo que es todo lo contrario, es muy compleja. Precisamente para que tenga este va y ven que dura varios minutos, sería sola. La manera, digamos, de realizar mi trabajo siempre es tratar de quitar al máximo cualquier cosa que sobre. Y, bueno, no sé si el resultado es interesante o no. Para mí ha sido un desafío el poder hacer un balanceo en relación, además, con todas las esculturas que hay en la exposición, porque yo creo que, al fin y al cabo, es el trabajo que he estado realizando en los últimos tres años, con lo cual hay un recorrido, digamos, formal, en el que se va viendo cómo la obra va pidiendo a veces un material o va pidiendo otro, ¿no? Me voy a aprovechar eso que has dicho balanceo. Bien, balanceo de un bebé en la cura, por ejemplo. Me dicen, me han contado a mí, que hasta que no termine la obra, no le pones un nombre, ¿no? No sé qué es como cuando uno tiene un niño, ¿no? Hasta que no termine ya, o sea, te cuesta, ¿eh? Sí, sí. Es que yo creo que cada escultura tiene su personalidad, por lo tanto, tienes que pensar en ese nombre porque va a ser recorrida, ¿no? Va a aparecer en todos los catálogos y, efectivamente, me cuesta tanto poner el nombre como hacerlo. Qué bueno, para mí que esa obra se está moviendo, ¿no? Como les decíamos, va a durar más o menos lo que fuera este directo. Y nos vamos a hacer cartón que, si te puedes decir, hay más, ¿no? Para que la gente pueda disfrutar. Tenemos aquí más obras. Precisamente, estas de aquí, tú juegas con las posibilidades expresivas del metal, ¿no? Qué bonito. Sí. En este caso, bueno, me gusta mucho que el equipo de la Galería Márbaro haya sido tan colaborador en este proyecto, en este montaje, porque realmente las peanas, estas grandes peanas redondas, tienen mucho sentido con toda esta lanza, ¿no? En este caso, son dos esculturas que, bueno, yo diría que son distintas. ¿Y por qué son distintas? No solo formalmente, sino porque, por ejemplo, tenemos aquí a Lúcida. Esta escultura ha sido el origen de una escultura de gran formato que ya existe. Y esta medida, digamos, que ven aquí, estaría ahora mismo ya a 2,60 metros de altura, en un jardín particular. Con lo cual, esa manera, digamos, de concebir una obra que se va a llevar a gran escala, siempre requiere que esos espacios estén totalmente cerrados, ¿vale? Para que la naturaleza no tenga problemas. Decíamos gran escala porque, si bien a ver esta exposición que les invito a que lo hagan por una gran belleza, o sea, tienes obras en salas pequeñitas, porque tú también trabajas con joyería, más grande, como estáis, pero hemos puesto aquí detrás, ¿no? Así que, y juegas también, bueno, trabajas con acero inoxidable, con bronce, con árbol, o sea, una gran idea de icono también, ¿no? Tienen materiales muy distintos, ¿no? Sí, porque, como te decía antes, al final la escultura está pidiendo un tipo de material. Entonces, en este caso, por ejemplo, que se vesta con mucho más color, o virada, que es mucho más sobria de colores, pero que, sin embargo, es mucho más arquitectónica, considero, ¿no? Como forma. Y en el momento en que me empiezo a meter en otros formatos, el tipo de material también cambia, ¿no? Es el caso de las piezas que he hecho ahí, que están en un bronce pulido y que son compactas, o las que tú te refieres, ¿no? Que son pequeñas estructuras de acero inoxidable que he bañado en oro, porque, al fin y al cabo, la luz que emana de un material o de otro cambia totalmente también el lenguaje de la escultura. La cambio, muchísimas gracias, que sigamos disfrutando de tesoras, como les decía, ya para los gustos que hemos activado durante el directo de la escultura de las parejas. Estas dos días las pueden ver, porque todo el mes, hasta que queda en tiempo, esta exposición ha aprobado, es la noche de las desaprobaciones sobre los del día de hoy, creo que disfruten mucho de la arte y la cultura. Gracias. 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 Gracias.